El público maravilloso Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te veo un gran corazón Me sirviaste a quererte un peligro Hoy mi vida es un marquillo Si no estás bajo tu odio Me sirviaste a quererte un peligro Hoy mi vida es un marquillo Si no estás bajo tu odio No respondo a todas partes de usted No podré encontrarte te odé Quiero sentir mi pecho en tu dolor Te olvidaste de este amor Quiero sentir vivir así en ti Quiero sentir mi pecho en tu dolor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!